Cojo el micro como jamás un cohete Sabiendo que con este golpearé cueste lo que cueste Si nos matan igual que menos Que morir con dignidad quemándolos en nuestro infierno Claro que soy tierno señora Por eso mataría a Anglada golpeándolo con un corán La angustia me devora sintiéndome culpable Por no meter un AK-47 en el ojete de la tarde Cuando mienta más que hable pero bueno Si un día me dan un cáncer ya lo lleno de queroseno Daremos guerra hasta que nos teman Como maderos racistas a las panteras negras Sin pelos en la lengua y hechos cabalan Por eso quisieran llenarme de balas como Jara Mas jamás pararán la canción insumisa Sueno como cortar los huevos a Gallardón en misa Unos rezan en catedrales, otros en Pablo Iglesias Ambos tienen algo en común Nace ciega Pablo Hasel con verdades incómodas llega Ganando camaradas y perdiendo colegas Censurado como comunismo en Corea del Sur Igual me derroto yo pero no lo harás tú Esa barricada es luz en el oscuro presente Dejaré esto cuando el presidente limpie retretes Apunta claro mi micrófono, como no Tú no presumas de flow, eres monótono esto sonó En el corazón de quien si la policía golpea Responde con piedra suerte que le ajustas ideas No pueden encerrarse, pronto estarán temblando Es lucha de clases no himnos para adolescentes drogados Hacen falta rayas bolcheviques Que eviten que la resistencia seria se vaya a pique Voy de bache en bache Ganas de tirar ácido en la cara falsa de Pedro Sánchez Verán cuando obreros ángeles se enganchen No les salvará dedicar calles a criminales como Tache Las bombas que lanzan se me clavan dentro Duelen como que seamos un jodido experimento Tantas rimas disparo contra esos cerdos Que pronto la policía va a llamarme Pablo Chenco Si en una semana quitas la droga, la tele y el fútbol La revolución estallaría un día seguro Que el torturador del juez Garzón Limpie con la lengua la sangre que en comisaría se derramó Soy como una cita con la princesa y Dinamita Odiando la explotación cual guerrillero Naxalita No seré la guinda de esta tarta apodrida Justicia poética cual sin techo dándole a brillantes a Indra Brindam por nuestra miseria y precariedad Claro que lo hice cuando Carrasco no pudo estafar más Apestó menos a mierda al planeta No caben más parásitos, surge una limpieza Grito por todo aquel que no pueda hacerlo Porque ni siquiera puede tener el estómago lleno Frente al compromiso mi miedo no huyó Le debemos una victoria a compas como Guillermo Agulló La legislación del fuerzo con la nutrición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.